Hola gente, ¿qué tal? Ya estamos por aquí otra vez. Hoy estamos en un pueblo histórico de Cuenca. Tiene castillo, tiene embalse, tiene de todo. Estamos en Alarcón. Bienvenidos a Doblando Curvas. Comenzamos. I, 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 I need to follow. I, 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 I need to follow. I, I, I. El pueblo que visitamos hoy se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En la provincia de Cuenca. Y tan solo tendremos que buscar en el mapa Alarcón Let me show you something Let me show you something Let me show you something Lo primero que nos llama la atención De esta villa amurallada Es la cantidad de torres y puertas de acceso Que a día de hoy Aún se conservan en buen estado Aún se conservan en buen estado Este castillo es bastante antiguo En el siglo VIII Tiene un enclave privilegiado Aquí además Tuvo el honor de albergar Al príncipe de Villena Si eso no os suena Quizás os suene El infante don Juan Manuel Si eso tampoco os suena Quizás os suene De algo el libro del conde Luganor Si eso tampoco os suena Por lo menos no lo confundáis Con el conde Mor Ni con el príncipe de Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alarcón está declarado Como conjunto histórico-artístico Y todavía se conservan Los escudos de armas originales Que adornan algunas De las fachadas de sus casas ¡Suscríbete al canal! Paseando por el pueblo Aparte del castillo Que hoy alberga Un parador nacional de turismo También podemos ver Numerosas iglesias Como la de Santa María La de Santo Domingo O la de San Juan Bautista Que a día de hoy Es un centro de arte Y pintura mural Y pintura mural Paseando por el pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chao. 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 Gracias por ver el video.